¡Saludos cordiales! Bienvenidos al canal Prensa Basura, donde me quiero hacer eco de unas declaraciones que ha hecho el señor Tony Freixa. Aquí lo tenéis a mi lado, ya sabéis, candidato a la presidencia del FC Barcelona, con discretos resultados. Un señor que ya participó en una directiva del Barcelona cuando estaba Sandro Roussey, que terminó marchándose. Y que, bueno, pues es conocido, sobre todo por el mundo de la radio, por estar llorando a diestro y siniestro sobre los arbitrajes, ¿no? Diciendo que al Madrid siempre le ayudan y que al Barça le perjudican, cosa que no se lo cree ni el tato esto, ¿no? Pero bueno, es conocido por eso y en base a ese fanatismo cegado que no se cree nadie, pues quería ganar votos y tampoco los pudo lograr, ¿no? Bueno, pues este señor ha hecho una declaración ese que dice en esto, ¿vale? Cristiano al Barça, se pregunta aquí. Si hay un momento para esa locura, es ahora, ¿eh? Tócate los santísimos cataplines. Ojo a lo que dice Freixa. Dice, el directivo cree que las carencias ofensivas del Barça y la crisis del United podría favorecer a la operación. Porque claro, el United, todos sabemos que está peor que el Barça, ¿no? Todos sabemos que el United está peor que el Barça en todos los aspectos. En económico, en deportivo, ¿eh? Claro que sí, amigo. Claro que sí. Por eso va a irse de United para venirse al Barça, ¿no? Dice, Tony Freixa cree que es un buen momento para que el Barça intente el fichaje de Cristiano Ronaldo. En el programa La Portería, emitido en BTV, el candidato a la presidencia del cuadro Goulet comentó la actualidad del club y sobre la imperiosa necesidad del gol que tiene el Barça, dejó clara su preferencia. Cristiano al Barça, si hay un momento para hacer esa locura, si hay un momento para hacer esa locura, comentó Freixa. El ex directivo cree que la inestabilidad del United en la Premier con su entrenador muy discutido y las carencias que el Barça tiene en su delantera podrían propiciar una posible llegada del portugués de 36 años al Camp Nou. Tony Freixa participó también en Sport 3, donde valoró la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana y sobre el régimen interno que quiere imponer el técnico, confesó que no cree que venga con la idea de poner multas y perseguir al jugador. Creo que quiere convencerles de una idea, hacerles jugar de una forma, hacerles disfrutar. Ahí termina la noticia, saca del diario Marca, de la web, y bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí quedan las palabras de Freixa que, bueno, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, es que hay que tomarse la risa, ¿no? Yo entiendo que ambició en más de uno tener a Cristiano Ronaldo en sus filas, ¿no? De hecho, antes de que fichara por el Real Madrid, era su objeto de deseo. Lo que pasa es que luego terminó fichando por el Real Madrid y empezaron a llamarlo, pues, de todo y más, ¿no? A menospreciarle, es decir, que es un mete penaltis y nada más, ¿eh? Que es un terce botas, en fin. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Sobre todo porque, evidentemente, prefirió al Real Madrid antes que fichar por el Barcelona. Pero bueno, yo sé que dentro de sus corazones se ambicionan con tener la figura de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Yo lo sé, la verdad, yo lo sé. Pero bueno, lo dudo mucho, ¿eh? Que esto suceda, lo dudo mucho. A pesar de que el United no está bien, hay que decir que el Barcelona está mucho peor que el United, ¿vale? En todos los sentidos. O sea, que Freixa, no quieras aprovecharte de la crisis de United para traer a Cristiano porque, en todo caso, el United se tendría que aprovechar de la crisis de Barcelona pues para quitarle, por ejemplo, pues, no sé, al Sufatti o a alguno de estos, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, puestos a poner, ¿eh? Pero bueno, señoras y señores, ahí queda la burrada de Tony Freixa. Os deseo una feliz Navidad a todos y, como siempre, ya sabéis, apoyando con el botón de me gusta. ¡Nos vemos!